Y voy a intentar, mientras delibera el jurado, hacer algo que os deje buen sabor de boca y buen recuerdo. Le doy las gracias a la organización del concurso y le doy las gracias a mi compañero Santiago Moreno, un gran guitarrista, como ya sabéis, y vamos a intentar, tanto él como yo, de llegar a vuestros corazones. ¡Ay, qué bonito está bien! ¡Ay, qué bonito está bien! ¡Ay, qué mejor prefiero! ¡Ay, qué bonito está bien! 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 ¡Ay, qué bonito está bien!